Pueblos en 15 segundos. Disculpen si me equivoco. Pero bueno, el chiste es que esta mujer llegó a la sede de YouTube California y empezó a dispararle a la gente con una pistola de 9 milímetros, hiriendo a varias personas. Ya los tiroteos en Estados Unidos no es algo extraño. Sin embargo, lo que resalta de todo esto y la razón por la cual hago el video es que esta mujer aparentemente es una youtuber que estaba inconforme con la plataforma, que parece que es uno de los motivos que adjudican a su ataque. Que si bien ahorita son especulaciones e información que se ha ido soltando, pues bueno, si es algo que vale la pena resaltar. Ya que al principio, cuando fue este ataque, primero se mencionaba que era muy extraño que fuese una mujer la que estuviera haciendo este tipo de atentados, este tipo de ataques. Al principio se pensó que era una especie de riña con su pareja, con su novio, porque atacó principalmente a un hombre. Eso era lo que se estaba comentando, pero conforme va avanzando las investigaciones, resulta que esta mujer tenía un canal en YouTube, era activista de los derechos de los animales, tenía videos de ejercicios y algunos videos de baile. Y pues esta mujer estaba inconforme con la plataforma, bastante enojada, porque argumentaba que muchos de sus videos, me imagino que en especial los que son los activistas para los derechos de los animales, me imagino que esos eran los videos que no monetizaban y que tenía videos con varias vistas y que YouTube se las quitaba y que llegó a cobrar incluso centavos, etc, etc, etc. En pocas palabras, esta mujer estaba furiosa con la plataforma, que entonces, eso es lo que se dice, que al final terminó atacando la sede de YouTube, enojada, etc, etc, etc. Obviamente la razón real esta mujer la conocerá porque ella se suicidó al final, entonces no se sabe. Como al principio se decía, se pensaba que era como una especie de disputa con su novio y luego los medios, pues bueno, empiezan a sacar esa información. Que también hay ideas, teorías de que, pues bueno, como Internet, sobre todo YouTube, pues le está comiendo el mercado a la televisión. Bueno, no, que la televisión ocupa prácticamente cualquier excusa para, pues, digamos, hacer ver a la plataforma mal, ¿no? A los YouTubers mal. Pero, pues bueno, son teorías, ¿no? ¿Quién sabe si al final pase? Lo que sí es cierto es que sí hay capturas de que la mujer estaba inconforme, tenía videos en contra de la plataforma, argumentaba, pues, la baja de vistas, lo que YouTube asidia, etc, etc, que incluso también se comunicó con, pues, atención a clientes, o no sé cómo llamarle, con soporte, ¿no?, de YouTube y que estos le comentaban que no podían hacer nada, que eran los problemas normales, etc, etc. Ya ven que nunca te apoyan, ¿no? Cuando son problemas de no puedo monetizar, tengo que hacer esto, aquello, no te apoyan. Y, pues, bueno, esta mujer empezó, pues, a generar un sentimiento de rencor bastante fuerte. Y al final, por el motivo que sea, lo que sea que hubiese habido en su cabecita loca, pues, bueno, le llevó a hacer este ataque, ¿no?, a las oficinas de YouTube. Esto sorprende porque no es la primera persona enojada con la plataforma. De hecho, hay muchos usuarios inconformes con YouTube, precisamente por este tema de la monetización, las reproducciones y cómo se apoya a muchos usuarios, ¿no? Que los chicos lo tienen ya muy difícil para crecer, no tienen muchas oportunidades, se le da demasiada prioridad a las reproducciones, lo que nos da como resultado que los canales con contenido basura, con morbo, con salseo, sean los que tengan prioridad dentro de la plataforma. Entonces, pues, bueno, sí es algo que valdría la pena analizar porque, en este sentido, creo que la culpa, pues, bueno, va de ambas partes, ¿no? Tanto del creador de contenido, el YouTuber, que tiene que recurrir a subir contenido basura, y al consumidor, al espectador, que son los que prefieren ver ese tipo de videos. A la gente le encanta ver ese tipo de videos. Con esta mujer, que siendo activista de los derechos de los animales, seguramente los videos no eran interesantes para la gente. La gente quiere ver morbo, quieren ver salseo, quieren ver cosas de moda, incluso apenas lo estaba comentando. En gaming, ¿no? Mi canal, el de muchos otros. La moda es Fortnite. Y algo que he observado, que incluso no sé si hago un video al respecto, que hay personas que no les gusta, que siquiera digas que es una moda, les molesta que tú digas que su juego favorito es una moda. Cuando lo es, o sea, no es insultar al juego, pero a muchos les molesta. Y si tú subes cualquier otro tipo de cosa, a la gente no le importa. A la gente le importa solo consumir un tipo de contenido. Y es lo mismo, ¿no? Los bloggers, o sea, a mucha gente no le va a interesar ver ese tipo de videos. Y muchos se van a frustrar y van a echarle la culpa a la plataforma. Que bueno, también hay que tener en cuenta que no se trata de que yo subo algo de, entre comillas, calidad y me debe de ir bien. Hay muchos factores. Tiene que ver la facilidad de palabra, el carisma que tengas, cómo te percibe la gente, que te quieran seguir. Sin embargo, si solo quieres subir videos con cierto tema y esperar a que mágicamente se llenen de reproducciones, pues bueno, las cosas no funcionan así, ¿no? Hay muchos factores. Hay gente que puede tener contenido medio extraño. Por ahí llegué a ver un canal dedicado, creo que a hormigas, y te subía temas interesantes respecto a las hormigas. O sea, yo nunca me lo hubiese imaginado, ¿no? Que algo así pudiera tener reproducciones. Pero obviamente, a pesar de que le vaya bien porque alguien supo, digamos, manejar ese tema, manejar, o sea, hasta tener algo de carisma para manejar, pues, hormigas. De todos modos no se va a comparar, digamos, a salseos, ¿no? Que ahorita, incluso apenas le estaba hablando del video que, bueno, la gente empezó a filtrar, este, un video privado de una youtuber. Pues bueno, a la gente no le importa, ¿no? Si le haces daño, lo que les interesa es subir el video y crear vistas, crear más suscriptores. Y eso se va retroalimentando. La gente solo quiere consumir ese tipo de contenido. Y, pues bueno, tenemos estos problemas. Muchos youtubers, muchos creadores de contenido frustrados, molestos con la plataforma porque no pueden, este, no pueden crecer. Pero no se les apoya, no tienen repercusión en la plataforma, mientras que otros sí, ¿no? Y ahora, pues bueno, tuvimos el caso más exagerado. Una persona fuera de sus cabales que terminó, pues, atacando, pues, la sede de YouTube con un tiroteo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una pena que sucedan cosas así. No podemos, bueno, tampoco podemos echar en el mismo saco a todos los youtubers, ¿no? Pensar que porque, si es verdad que esta mujer, debido a su frustración, pues hizo ese atentado. No podemos pensar que ahora todos los que estén frustrados, pues bueno, van a terminar haciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, eso ya podría ser ya una conspiración verdadera, ¿no? Tratar de hacer quedar mal a los creadores de contenido, pero sí podemos decir que es una realidad que, pues, la frustración por parte de muchos canales es legítima. Mucha gente trata de esforzarse, subir algo y, pues, si es bueno, tarda. O sea, tienes que luchar contra marea y ir subiendo poco a poco, ser constante y luchar, luchar, luchar. Mientras que cierto tipo de contenido, pues sí tiene mucha facilidad, muchas, o sea, le va muy bien, ¿no? Si yo me pongo a insultar a youtubers, hablar de ellos, me va bien. Puedo hacer un canal que crezca relativamente rápido porque a la gente le encanta eso. Que incluso, no sé, como que a la gente le gusta la sangre. Yo que hablo sobre muchas cosas del problema, los problemas que hay en el mundo gamer, me doy cuenta que a la gente le encanta que hables mal, que ataques, juegos, empresas, modelos de negocio. Pero no les gusta que hables de lo que hace la misma comunidad, ¿no? Que así como modelos de negocio, cajas de loot dañan el gaming, la actitud de los mismos jugadores también daña el gaming. Pero eso no les gusta, no les gusta que se recalque que también tus actitudes dañan este, pues bueno, esta industria, ¿no? Este pasatiempo, estos hobbies, ¿no? Lo que sea, lo que sea para ti el gaming, ¿no? No les gusta, pero sí les gusta que se ataque y es lo mismo, ¿no? Con casi cualquier tipo de contenido y lo que, pues, nos llevó a esto, ¿no? Lamentable lo que sucedió, lamentable que se den estos casos, pero, pues bueno, ¿quién sabe qué vaya a hacer YouTube, no? YouTube tiene que tomar cartas en el asunto porque, pues, sí es un tema bastante serio. Habrá que ver qué harán, ¿no? Si tratan de verlo como algo aislado y lavarse las manos o que esto sea pie para que, pues, traten de atender, este, pues, las preocupaciones de la gente y que no se repita. En fin, muchas gracias a ustedes, qué opinan y nos vemos en otra ocasión.